¿Qué riesgos hay en una operación de lifting de brazos? Pues los riesgos siempre existen, cual sea la cosa que vayamos a hacer. Lo primero de todo, haremos un preoperatorio exhaustivo, nos aseguramos que podemos ofrecer esta cirugía con seguridad y si es así, pues realizaremos la intervención. Si no es así, si tenemos que estudiar más cosas más específicas, lo haríamos. Si tenemos que tratarlas, también lo haríamos. Y si no podemos ofrecer esta cirugía con seguridad, se lo comunicaremos al paciente y le explicaremos el por qué no podemos realizar esta intervención. Dicho esto, cualquier cosa en la vida siempre hay un riesgo. ¿Qué puede pasar? Pues por ejemplo, una infección. Una infección de una herida quirúrgica, se trata con antibiótico y se suele resolver. Un sangrado, lo que se llama un hematoma. A veces el sangrado nos obliga a volver a pasar por quirófano para encontrar la fuente del sangrado y controlarlo. La cicatriz. Un lifting de brazo deja una cicatriz en la cara interna del brazo y si cicatrizas bien, esta cicatriz a medida que pasa el tiempo se verá muy poquito. Sin embargo, existen malas cicatrizaciones y puede que una cicatriz se vea más de lo que nos gustaría. Alteración de la sensibilidad. También se puede alterar la sensibilidad en la cara interna del brazo. Todos estos riesgos, existen más, están recogidos en un documento que se llama el consentimiento informado de la operación. Este consentimiento lo repasamos juntos y explico en detalle, si es necesario, todos los riesgos que hay descritos con este tipo de intervención. Pero repito, si hacemos la intervención es porque la consideramos seguras y consideramos que no vayamos a tener ningún tipo de adventos adversos. Sin embargo, los riesgos existen.